el ejercicio número 3 y me están diciendo que determine el grado ya el grado del polinomio ya a ver en este caso date cuenta que tenemos acá un término y acá tenemos otro término si o no ya pero se están sumando ya primero lo que yo quiero encontrar es el grado de este término que es un polinomio lo primero debemos ver es que vemos una potencia de perdón una multiplicación de dos potencias donde yo tengo que ver que acá el grado de este primera potencia o en este caso de este primer polinomio viene ser de grado 2 como así 1 y este elevado una potencia o mejor dicho un exponente 2 entonces se van a multiplicar si o entonces por eso me genera de grado 2 acá también vamos a hacer lo mismo tenemos acá un polinomio de grado 2 que a un exponente 3 por lo cual si yo quiero saber el grado solamente se multiplica este 2 con el 3 o sea sería de grado 6 pero ojo date cuenta que se está multiplicando entonces un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 6 lo que significa que acá tendríamos que sumar no entonces cuánto nos daría nos daría un polinomio de grado 8 ahora pregúntate si tienes un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio de grado 7 cuál debe ser entonces el grado de este nuevo polinomio de grado 8 si o no ya está muy bien entonces la que va a sumar con un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio de grado 8 que va a sumar con un polinomio